Sirena 3814 Sirena 3915 Sirena 3925 viking Hey, you alright, Eddie? You all good? What are you up to? Uh, packing, are we? Look, between you and me, you don't know where we're going next year, do you? No! Have you ever seen it? I've never seen it! I've never seen it! And your best as a good veterinarian Yeah, son ¡Gracias! 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 ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Fridad 13! ¡Lucky yourself! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los grandes caminos de gas La jamondilla, espérate Ah si La jamondilla, wey ¿Qué? Jamondilla Ahí está, le valió madre Ya vengo con la copa Chica el vato Cero broncas El vato del mundo Cero broncas Bueno, parece el mundo Por aquí es bronca Mirá, mirá Mirá, mirá Sin luz Sin luz, pero con copa el muñeco Mirá, mirá Mirá, mirá 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 Mis compañeros Cox Mirá Mi compañero Compartiendo con los amigos Compartiendo porno Me Tailor Coin Por loco Pero el martes que vayan Sonhun Que me ponte No me ponte ¿Qué? No Tengo que la comida Tampoco Oye, te comienes 20 minutos después 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 Oye 20 minutos después Oye, te comienes 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 Te conienes Oye Tried, man What's up, brother? Thank you very much No, buddy Aw, look at my fair Hey, where's your beer? Where's your beer? dre Ok, eso lo haremos No voy a jugar hasta el próximo año. ¿Cómo lo llevas en el down for? ¡Hey! ¡Chay! ¡Chay tu hand! ¿Has hecho? ¡Chay tu hand! ¡Hasta la foto de todos! ¡Foto! ¡Picture! ¡Picture! ¿Dónde está tu cámara? la cámara ¡Ey baboso! ¡Ey! ¡Ey! ¡ qualifiedaper 나눠 y exilicia! ¡Sob Exercise! ¡Ey y allá! ¡Ey! ¡Inc begins dirty! Y en el casco ¡Il mega arena puede 사실! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡A la verdad! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Nos encontramos aquí con Radamés! ¡En el Planet Hollywood! ¡Radamés! ¡Un saludo aquí para los cafeteros! ¡Ay, ay, ay! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¿Eh? ¡Ugualito! ¡Jajaja! ¡A la banda! ¡¿Qué? ¡A la verdad! ¡A la verdad! ¡El barrio fiesta! ¡El barrio fiesta! ¡Barrrio fiesta! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ey! ¡Eh, hijo! ¡Ey, hijo! A ver, lo dejo, vas a poner la luz para ver. Es un iPhone, no vas a ponerlo. Ay, tus hijos volan. Papantla. Papantla, tus hijos volan. A la verga, contesta. Pura verga, contesta. Ya vamos a ponerlo. La foto allá. A ver, un segundo. ¿Cómo se juega? Ay, si me da 100, lo saco a la verga. Si me da 100 centavos a la verga. Ahí está. ¿Qué hago? Con elぶ. Da 100, lo saco a la verga. Qué es loco de juego con el total. Dale? Dale, 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 dale. Dale, dale, dale. Dale, dale. Dale, dale, dale. A ver. ¡Pah, son solo eres! Jajaja. ¡Suscríbete! 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 Sí, ahora es mío Hola culero, hola culero. Me la voy a coger la puta ardilla. La puta ardilla. La ardilla voladora. Me gusta tu chonino. Me gusta tu chonino. Bien sabroso. Te paga el pato de la guitarra que tu estás haciendo. Te paga el pato de la guitarra que tu estás haciendo. Te paga el pato de la guitarra que tu estás haciendo. ¿Cómo lo hacías? El negro. El negro. El negro. No tengo sueño. No tengo sueño. El hijo de la verga. A primera vez la ardilla voladora. Nos quiere. Besos. La ardilla voladora. Los huevos. Los huevos. ¿Cuánto regreso el huevo? Los huevos. Los huevos. No, no. No. Ya, ya este huevo bravo. Con el calzon. Le toco los huevos. Si, lo hizo así. No, güey. Si el día se volvió loca. Si a Gerardón. ¡Vitoria! No, no, no. 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 No, no.